Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Mil gracias por tanto y tanto amor Ya olvidé 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 Ya olvidé